Me preocupa que no se haya pronunciado y que después de salir a reconocer que es algo que efectivamente está ocurriendo, que es un robo que efectivamente se está dando en urbanizaciones como la Gloria y el Recuerdo, que el alcalde de Montería también ha denunciado en numerosas ocasiones, ustedes no actúen ante ello. Entonces lo que uno se pregunta es si ante una denuncia tan sencilla, donde hay una situación clara de lo que está ocurriendo, no ha actuado la superintendencia, ¿qué se deja para situaciones más complejas? Y mientras tanto nosotros en el Congreso de la República tratando de fortalecer institucionalmente una entidad encargada de vigilar a las empresas comercializadoras y por otro lado ellos quedándose quietos ante abusos tan visibles como este. Entonces yo si quisiera, señor Rodrigo, que usted hoy se pronuncie sobre ese tema y se haga de verdad al Departamento de Córdoba y que aquí se tengan que tomar las acciones que sean necesarias. Yo creo que este tema ya lleva desde noviembre en curso. Aquí debe ponerse ya un plazo para terminar este proceso y decirle la verdad de lo que está ocurriendo a todos estos usuarios que están a la espera de que se resuelva esta situación. Yo creo que aquí hay que empezar a mostrar acciones por parte de todos, de la superintendencia, de eléctrica IBE, del ministerio, así como lo está haciendo en este momento que se está metiendo la mano al bolsillo también para hacer estas inversiones, pero que sea de parte de todos. Ese lema me gusta. Todos proponen, todos vigilan. Y así es como tenemos que solucionar este problema porque solamente un actor no lo va a hacer. Y ahí quiero irme también al tema de que en el mejoramiento de la calidad del servicio, a mí me gustó mucho cuando vi la presentación y vi que se iba a aumentar el número de oficinas. Porque resulta que las comparaciones son bastante odiosas, pero hay que decirlo. En el tema de las comercializadoras a nivel nacional, uno ve que en el caso de Codenza, que en el caso de EPM, tienen una oficina por municipio, 186 municipios, tienen más de 15, 10 oficinas por ciudad capital. Y aquí en Montería, donde hay numerosas PQRs, las mayores, diría yo, porque sabemos que hoy los números de quejas y reclamaciones en la costa son mayores que el resto del país. Hoy resulta que por toda ciudad como Montería, tenemos solamente una oficina de atención al cliente. Nosotros no queremos solamente que Directicalive tengamos puntos de pago. No queremos solamente podas. No queremos solamente vigadas. Queremos que realmente hayan soluciones en mejoramiento de redes existentes, en inversión por parte de ellos, en más puntos de atención a la ciudadanía. Eso es lo que queremos ver nosotros. Acciones de voluntad por parte de Electricaribe hacia los usuarios de Montería y el departamento de Córdoba. De esta manera solamente, hoy se va a recuperar esa confianza que los usuarios han perdido con la empresa, ministro, porque hay que decirlo que es así. Aquí los usuarios no confían en las promesas que se realizan por parte de la empresa. Incluso ya que han empezado a desconfiar de las mismas promesas por parte del gobierno, y hay que decirlo porque espacios como este no es la primera vez que se hace ni en el departamento de Córdoba ni en el resto de las ciudades del Caribe. Entonces aquí, más que anuncios, más que promesas, son acciones concretas y a corto plazo que hoy demuestren voluntad de todos los que estamos aquí sentados y de todos los miembros de esta mesa que somos actores principales del problema para solucionar este gran hueco en que nos encontramos de esta mala prestación del servicio de la costa caribe. Gracias.